ah ah y 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 feliz vuelta de vacaciones lo primero bueno unos segundos voy a robar únicamente no les quería presentar a marco antonio soriano que que vamos que tenemos la suerte que ha venido hoy aquí a la a la universidad a la escuela a presentar pues no sólo su proyecto muy relacionado con el mundo de las motos sino también lo que es su visión no de 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 lo que es la creación de lo que es una empresa lo que es un empresario yo creo que es una experiencia interesante no que que nos va muy interesante que nos va a que nos va a compartir eh marco antonio soriano eh digamos recoge la herencia familiar ¿no? yo creo que fue tu bisabuelo ¿no? Antonio abuelo Ricardo ¿no? que fundó eh unas motos que se llaman soriano eh con los que yo tampoco a pesar de que tengo ya unos años no no las había visto las he visto en internet pero digamos ha recogido y las ha digamos eh digamos las ha trasladado a lo que es el siglo XX yo creo que es también es un proyecto muy bonito que él os contará de lo que él ha montado en 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 monza alrededor de soriano motor y y demás ¿no? pues yo creo que además es una marco antonio una persona eh multifacética eh por su digamos amplio eh digamos rango de intereses y y una persona muy interesante también ha traído unos cuantos libros eh no para todos pero para los que os interese de una manera más especial pues luego se los se los pedís y él os lo os los firma y yo creo que el plan que él tiene pues es presentar un pequeño vídeo eh exponeros unas cuantas ideas y luego yo creo que está abierto a preguntas comunicación que al final pues es probablemente lo que los interese por lo tanto yo me callo me quito de en medio marco muchísimas gracias pues hola a todos para mí un placer realmente enorme estar aquí eh el proyecto que nosotros voy a comenzar con este vídeo más o menos que fue la base cuando escribí este libro que es el tercer libro que he publicado que le he bautizado Entrepreneur Madness locura del emprendedor ¿no? el emprendedor de hoy en día que tiene miedo tiene miedo como acabar la universidad como buscar trabajo como no trabajar para nadie trabajar por ti solo son cosas que nos planteamos que quizás ya lo habéis empezado en este momento ¿cómo está cambiando el mundo? vamos a tener este vídeo para tener un poco de idea dónde nace este proyecto y luego os voy a trasladar a través del proyecto un segundo que es lo que nos planteamos por favor Gracias. 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 Empecemos con algunas preguntas. Yo siempre, mucha gente espera siempre al final de la presentación para empezar con preguntas. Pero yo sé que ya hay inquietudes. ¿Alguien? Si no prosigo. Sinvergüenza, ¿eh? Dime. Sobre todo que hay muchas más oportunidades para emprender fuera de... en países del tercer mundo, porque el futuro no va a ser si ya está en tercer mundo si no se... ...sobre todo el último dato que ha dicho del 200% de la clase media mundial, que estaba fuera de lo que tenía en Estados Unidos, es básicamente lo que te dice, que el desarrollo está orientado a Asia, Sudamérica, África... Sí. Tengamos en cuenta el hemisferio nuestro, ¿no? Un tercio de la población mundial vive en el hemisferio occidental. Y dos tercios en el hemisferio oriental. ¿Cuántos miles de millones de personas somos hoy? Por hoy. Un aproximado. Siete mil millones. Siete mil millones, no. Siete mil millones, no. Hemos casi llegado a... Nueve mil millones. Nueve mil millones. Nueve mil millones. Nueve mil millones. En los últimos cien años, hemos sumado mil millones de personas en el mundo. Nos tomó en la humanidad casi mil años antes para poder haber sumado mil millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos creciendo exponencialmente. Que los mercados se están moviendo exponencialmente de un lado al otro. Si hoy tengo que hacer la pregunta, ¿dónde están los mercados? ¿Dónde es el mejor mercado? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Países criemundistas. ¿Por qué? Porque es donde más demanda habrá. En cuanto a industria... Tenemos países desarrollados y países en desarrollo, ¿no? Lo que le llamábamos tercer mundistas en su tiempo, países en desarrollo. En el oriente. En el oriente, ¿dónde están todos? Entonces, se está moviendo mucho producto ahí, pero no solamente eso. Porque estamos nosotros, además, importando productos de estos países hacia aquí. Entonces, en tal modo, la emprenditoría, lo que es hacer tu propio negocio, lo que es tener tus propias ideas y poder plantear algo y hacerlo crecer y hacerlo tuyo. Es cada vez más difícil, parece, ¿no? ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo promovemos un producto nacional? ¿Cómo promovemos un pensamiento local? ¿Inteligencia local? ¿Y cómo lo llevamos a otros lados, a otros países? ¿Cómo nos promocionamos hoy en día? Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es el promedio de una persona por día que está en el teléfono? ¿De vuestras edades? ¿Cuánto horas? Ocho horas. Ocho horas. Y eso en los próximos diez años va a crecer y se está estableciendo. Se está diciendo que va a llegar a sobre las catorce horas. Que estamos conectados en redes sociales, ordenadores, PCs y todo esto. Pero fundamentalmente. Veamos un poco sobre esto. Porque yo, porque digo, diseñamos y investamos en las capacidades futuras para mantener los vehículos eléctricos en las carreteras. Eso es lo de hoy. La movilidad eléctrica. Para muchos de vosotros, quizás es algo más fácil de ser adaptable a vuestras vidas. Para las generaciones nuestras, son conceptos nuevos. Que parecen ni siquiera ser viables. Sin embargo, los gobiernos, a nivel europeo, nos exigen. Y sabemos que, pues, tenemos que hacerlo. Porque no hay ningún otro modo. Os cuento un poco la historia nuestra de mi familia. Que nace en 1903. Cumplimos 120 años. Aunque parezca yo el más joven de esos. Soy la cuarta generación de mi familia. Siempre se hablaba de los inventos de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi padre, las inversiones y tal cual. Fueron charlas durante una cena o un almuerzo. Lo mismo que hacéis vosotros hoy en día con vuestros padres. Pero, ¿por qué coger un legado y continuarlo? ¿Por qué un legado es importante para vosotros? ¿Qué es un legado? ¿Lo que heredas? ¿Lo que heredas? ¿Lo que heredas cómo? Conocimiento, contacto. Ya pasa sobre el terreno ya pisado. Claro. Las conexiones. Lo que conoce tu padre, lo que conoció tu abuelo, las personas. A ver, el amigo del barrio, el amigo de la facultad. Y todas estas conexiones que nosotros hacemos al final del día. Siempre conectamos a nivel humano con las personas. Y eso siempre va a ser lo más vital para cualquier tipo de negocio. Pero vamos a volver a este concepto en un poco. Mi abuelo fue el primero en España de construir coches de carrera. Esto nace en 1903 hasta 1930 y pico. Se fabricaba en Francia, se corrían por toda Europa. Fuimos los fundadores de RACE, para los quienes conocéis que es RACE. Es prácticamente lo que hoy en día es la federación de automóviles reales. ¿No? RACE se convierte en Arc Europe Racing, que hoy es Fórmula 1. No. Qué legado. Se podéis imaginar yo crecer con este legado en mi vida. Eso no me quiero ni tocar. ¿Qué voy a hacer yo para inventar algo que pueda competir con lo que ha hecho esta familia mía? En 1930, mi abuelo le da por hacer la primera moto, la primera fábrica en España, en Madrid. Nace Bultaco, nace Montesa. ¿Conocéis estas marcas, no? Hoy en día, ¿cuántas marcas españolas de motos existen? Cero. Todo lo que hay en este mercado viene del exterior. Cero. ¿Cuántos coches en España se fabrican hoy en día? Marca nacional. Dos, tres. ¿Quiénes? Las de A, Umbra y... Hispano Suiza ha vuelto. Sí, es verdad. Hispano Suiza mostró un proyecto, ¿lo conocéis? Yo creo que lo habéis hecho aquí, ¿no? Aparte. Por lo que Teo Martín me contó. Teo. Algo hicieron aquí. Sí. Están volviendo. Pues nosotros fuimos la Soriano Pedroso, que es esta máquina aquí, este coche. Los mismos motores que utilizábamos en esos tiempos fueron los primeros motores que se utilizaron en aviación. Con gente como Charles de Lambert, los hermanos Wright, Santos Dumont, que fue el ingeniero brasilero, no sé si conocéis, el padre de aviación, aunque mucha gente se lo atribuye a los hermanos Wright. Una linda historia que luego nace porque, por consecuencias de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tenemos que irnos más al sur en España, donde nos radicamos en Marbella. Se construyó el Marbella Club, para quienes conocéis el sur en Marbella. Mi generación nace en Estados Unidos, que es la generación de aquí, donde estamos involucrados en inmuebles, en el sector hostelero y tal cual. Y hoy, por hoy, nace lo que es Soriano Motori. Es un legado, como podéis ver, que aprecio mucho. Nace la moto Soriano. Fue por el 2019, estaba en Miami diseñando, soy muy motero, no sé cuántos moteros tenemos aquí. Muestra la mano. ¿Tú? ¿La única? ¿Dos? Pues nace, nace tres. Hombre, que sea gente. Son un poquito suyo. No hay más, no hay más. Les pesa. Pues la moto, la moto nace diseñándola en una servilleta. Miami, ¿cómo me gustaría hacer una moto con un diseño un poco ducatista? Si puedes decir, bueno, que aprecio mucho lo que es la Ducati. Pero una moto que vaya de acuerdo a lo que hoy hace necesidad, que es la movilidad eléctrica. A muchos de vosotros diréis, ¿por qué eléctrica? Una moto tiene que tener las sensaciones de una moto. Lo que en italiano se le dice el escopio. El bombazo este cuando tú aceleras. Y es posible. La población en Europa en ese momento, como leéis, es esa. Equivalente al 9, casi al 10% de la población mundial total. En ese momento tenemos que tener los fundamentos correctos porque la infraestructura que tenemos en Europa no coordina con la demanda que hay de los gobiernos de que todo sea eléctrico. Hay un problema de electricidad, hay un problema de puntos de carga, hay un problema de infraestructura. Os digo los problemas porque vosotros estáis estudiando ingeniería, en vuestra mayoría, y tenéis que pensar en estas soluciones. Porque estas soluciones son las que se convierten en las oportunidades de emprenditoría. Siempre empezamos con los problemas, pero buscamos y anticipamos con soluciones para poder crear empresas que vayan a solucionar todos estos procesos. Hay que pensar un poquito al revés, ¿no? Estos puntos de carga en ese momento, ¿sabéis cuántos puntos de carga existen en España? 30.000 y pico. ¿Y la población en España? 40 millones. 40 millones. ¿La población en España? Pues sois todos españoles, ¿no? No. Hay de todo. Hay de todo. ¿Cuál es la población? 50 millones. 50 millones. O sea, es como un lotería. Pues más o menos, aproximadamente 50 millones. 30.000 puntos de carga, 50 millones. De esa población actual, ¿cuántos coches, cuánta gente conduce? ¿Un porcentaje por ahí? 35. 35%. 35%. No, no, no. 65. 65. Más del 50% de la población actual conduce. Y de esos, de ese 50%, hablemos de porcentajes, menos del 3% es eléctrico. Pero ya nos han dicho que para el 2035 tenemos que todos, todos, ser eléctricos. Es un gran problema. Pero además es un gran, o es una gran oportunidad. Así nacen las oportunidades. Esto es un coche que estoy proyectando en este momento con el grupo Zagato. El grupo Zagato ha trabajado con Lamborghini, Maserati, Ferrari y hoy Soriano. Y todo empezó con diseño. Son ideas de lo que me gustaría crear en este momento. ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿No? ¿Baby? Sí. ¿Os gusta? ¿A qué voy con esto? Chicos, tienen que pensar, tienen que jugar con las mentes, tienen que siempre entretenerse a crear. Y a mostrarlo. Aunque este es un dibujo que quizás no sea profesional como lo que estáis aprendiendo a hacer hoy. Pero es como empezáis. Obtener feedback de la gente. En el caso nuestro de la moto, si conocéis a Marco Melandri, es tipo Valentino Rossi, de la MotoGP, que es uno de los embajadores que trabaja con nosotros. Un gran amigo además. Estamos trabajando con la Federación Española y muchos pilotos además en España ahora para promover la marca que en su vez, en su tiempo, en su época, fue de origen español. Hoy es una marca italiana. Pero me la he llevado a Italia con un propósito. ¿Qué propósito fue ese? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Diseño. ¿Por qué? ¿Qué tiene Italia que no tiene España? Legado. Tiene un legado. Legado. ¿Qué más? La formación. Formación. Estás aquí y no puedes decir eso. Ya luego. Parte del legado, sí. Diseño es muy importante, pero competición. Tomen en cuenta una cosa. Que España y Italia en este momento están a la par en todo lo que es competición. Yo creo que España en el 2023 tuvo más campeonatos que Italia y fue la primera vez que le superó. Eso es muy importante. Parte de tener un legado es parte de tener además orgullo. Orgullo de lo que hacemos, orgullo de donde estamos, orgullo de donde estudiamos, orgullo de lo que podemos nosotros construir y aportar a otros lados. Es verdad lo que dices tú. Pero el diseño italiano no tiene nada que decir que tú no lo puedas hacer, ¿eh? O que tú no lo puedas hacer. O que tú puedas construir tu propio legado. Porque el legado empieza desde hoy, aquí mismo. Con vuestras ideas. Con el modo que queréis trabajar. ¿Cuántos de vosotros queréis quedar en España cuando terminéis la facultad? Nada más. ¿Y el resto queréis ir fuera al exterior? ¿A trabajar al exterior cuántos? ¿Quién quiere ir fuera? Hombre. Pues aquí vemos el futuro. Aquí hay que, esto es muy, esto es muy importante entender lo que hay que hacer para trabajar, para que este talento se quede aquí. Y esto siempre yo lo he dicho. Porque tenéis un talento muy original que lo lleváis de aquí y te lo queréis llevar, exportarlo al exterior. Y eso es lo que yo estoy en contra. Por eso pasa mucho. Y eso está pasando mucho en Italia. Y eso está pasando mucho en Estados Unidos. Y adivina dónde la gente se está yendo. Hacia el oriente. A los mercados que se dice hay capital, pero aquí hay capital. Resultados, conciencia, gobierno. Y lo que yo siempre le digo a la gente, no reinventes. Muchos pensamos, hay que reinventar, hay que hacer las cosas. No. Si ya está inventado y funciona, puedes tú trabajar con ello. Lo que podemos hacer es modificarlo. Podemos irrumpir mercados con algo que ya existe y que pueda modificar. Por ejemplo, los neumáticos, que son redondos. Pasó lo que tú quieras hacer, un neumático cuadrado. ¿Funciona mejor? Conocemos la historia de las llantas, ¿no? De los neumáticos y cómo llegamos a tener lo que tenemos hoy en día. O sea, hay cosas que funcionan. Queremos irrumpir un mercado tecnológico. Queremos hacer las cosas mejor que Google. ¿Qué harías para mejorar Google? ¿Qué harías para mejorar Facebook? ¿Qué harías para mejorar TikTok? ¿Qué harías para mejorar Ferrari? O Ducati. Son preguntas de en serio, ¿eh? ¿Qué haríais para mejorar vuestro mundo? ¿Estáis contentos con lo que hay? ¿O cambiaríais cosas? ¿Ah? Sí. Cambiaríais el precio. Hablamos un poco de economía. Y finanzas. Lo bueno cuesta. Y lo que no es bueno, te cuesta menos, pero luego a la larga te cuesta más. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis oído, no? Eso es verdad. Porque tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en nuestros mercados, donde vivimos. Porque si no somos conscientes de los cambios que son necesarios, jamás van a tomar lugar. Y eso es muy, muy importante en lo que es ser emprendedor en tu empresa. ¿Cómo tener conciencia y cómo promover esa conciencia para poder motivar a tus empleados? Ganarse la confianza y la aceptación de clientes es fundamental. ¿Cómo irrumpes un mercado con un producto innovativo y cómo haces que ese producto permanezca? ¿Cómo? ¿Cómo harías para irrumpir un mercado y que tu producto permanezca? La fidelidad de los clientes. Fidelización. ¿Y cómo tú haces eso con alguien? Al tener una buena relación con el cliente. Relación con el cliente. ¿Es importante para vosotros? Cubriendo la necesidad. Cubriendo su necesidad. Cubriendo la necesidad. Quiero algo más, quiero otra respuesta. Para el cumplir el mercado es una muy buena estrategia de marketing. Estrategia de marketing. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Tenemos un producto, lo vamos a presentar en el mundo y queremos que ese producto sea el más aceptado de todos. ¿Cómo hacemos? Sí. Un poquito más. Un poquito más barato. Un poquito más barato. Yo creo que ahí lo que sabría es el precio del mercado y comprobar que eso no es el mismo de ese mismo producto y comprobar que eso no es el mismo de ese mismo producto y comprobar que eso no es el mismo de la parte en la cuadra de ese producto. Un término medio y establezca una conexión a un poco emocional con el cliente y el mercado lo va a fijar. Algo muy importante. La conexión emocional, psicológica con el consumidor. Coges un producto, lo inventas, lo presentas al mercado y lo que quieres es que el mercado lo adopte y lo acepte culturalmente. Os doy un ejemplo. Coca-Cola. ¿Cuántos bebéis Coca-Cola aquí? ¿En serio? Venga. Tú eres Pepsi. A ver. Coca-Cola es un producto que, como sabéis, no es lo mejor que podamos beber en nuestras vidas, en nuestra salud. Pero igual lo bebemos. ¿Sí? Coca-Cola es un producto muy ingenioso porque es el producto más asqueroso que podemos consumir. Pagamos lo que sea. Y hay muchos países en el mundo. Y si os digo hoy que hay más de 150 países en el mundo que han adoptado Coca-Cola culturalmente, quiere decir que tienen un producto de por vida. Coca-Cola es una de las empresas, una de las 30 empresas más importantes del mundo que cotiza en la bolsa. Coca-Cola es un producto que si tú vas a la casa de un amigo tuyo, sea en la China o en el Perú o en México, lo primero que te van a servir es un vaso de Coca-Cola. Coca-Cola es el producto y es cultural y no tiene nada que ver con la cultura de esos países. Porque fue un invento estadounidense. El producto tiene que ser aceptado culturalmente. Entonces, empecemos a pensarlo de este modo. Cuando estéis inventando lo que sea. Que estéis inventando en este momento en vuestras vidas. El CPO son puntos de carga. Nosotros, cuando empezamos con este producto de esta moto, yo empecé desde dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque como motero, como motero quería yo tener las mismas sensaciones de una moto tradicional. Quería inventar en ese momento, cinco años atrás, un motor que sea electrificado, que tenga caja de cambio y que yo pueda sentir las prestaciones de una moto tradicional. Es casi imposible pensarlo, ¿no? Pero hoy es posible porque somos la primera moto que lo ha hecho. Somos la primera empresa que lo ha hecho en el mundo. El renecimiento de la moto Soriano hoy, que incluso mañana y los días después de mañana vamos a hacer pruebas aquí en España con todos los periodistas más importantes del sector motor de España. Es posible. Hemos creado lo que es un sistema modular. ¿Qué es un sistema modular? Ahí atrás. Modularidad. ¿Sí? ¿Qué? Tiene marchas. Se puede calar. Tiene cinco marchas. Y se puede calar. Hoy sí. Ese fue el invento. Esa fue la innovación. Porque, ¿qué pasa? Que el que es motero tradicional quiere sentir esas prestaciones. Esas sensaciones tradicionales de una moto. El ruido, además. Hemos añadido ruido. Para que la gente tenga también esa sensación del ruido. Es una moto a cadena. Porque hoy en día puedes coger una batería. Se lo pones en la parte detrás de una bicicleta, de una moto, de cualquier cosa. Y le haces dar la vuelta y es eléctrica. A costo bajo. Pero no es lo mismo. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es? Hemos inventado algo que se puede aceptar culturalmente. Hemos inventado algo que tiene narrativa, tiene historia. Porque el consumidor de hoy es nostálgico. De algún modo, necesitamos una historia. Hoy tú te puedes beber un vino porque tiene una bonita historia. O te lo puedes beber porque tu amiga, tu amigo te dijo que es un buen vino. No, este lo tienes que probar. Pues todo producto es igual. ¿Alguna pregunta? Bien. Dentro de este ámbito, no era suficiente inventar un motor, tener marchas, tener ruido, tener un buen diseño, tener un buen legado. Porque yo quería hacer nuevamente que sea aceptado culturalmente. Entonces, hemos apostado a la parte estilo de vida o lifestyle. Hemos creado una empresa de moda. Tenemos toda una línea de ropa, de prendas clásicas para la moto, para los coches, para lo que es racing, para lo que es esto. ¿Por qué he creado yo otra línea, otra vertical dentro de esta empresa? ¿La oportunidad? ¿La oportunidad? Dime. Y para que se vean toda la sociedad. Es como lo de Ferrari. Claro. Pero no dice que vende más gorras que coches. Y que mucho de su... A ver, Ferrari no es un producto asequible. Es un producto que podemos anhelar, quizás, si sois fanáticos de la Ferrari, tener en algún momento. Yo no sé cuánto de vosotros queréis un tipo de coche de este calibre o tener un Fiat 580. No sé. Por eso ya es cada quien lo que desea en su vida. Pero claro, crear un producto que sea asequible dentro de esta narrativa para crear un estilo de vida. Veo muchos de vosotros que tenéis por ahí, New York. ¿Eres de New York? Yo sí. Yo sí, te lo agradezco, pero eso es el marketing de Nueva York, de New York. De que la gente quiera ponerse una gorra de los Yankees o quiera ponerse un abrigo de New York, o polo. O cualquier cosa de estos. O sea, esa es marca. Marketing. Te lo habías dicho tú, ¿no? La estrategia de marketing. Esto fue un... Una nota de un artículo en un periódico, La Voz de Galicia, que me lo había enviado un periodista hace cinco años. Me pareció muy bonito leer sobre mi abuelo después de tantos... Dos años de su fallecimiento. Mantuve contacto con él durante los años y le dije en su momento, mira, estoy pensando en renacer la marca. No en España, la quiero hacer en Italia. ¿Me ayudas? No le conocía. No le conocía, pero lo había agradecido yo en tal manera que el tío le caí tan bien que hoy en día somos muy buenos amigos. Y nace esto. El renacimiento de una marca histórica española. ¿Por qué estamos nosotros presentándonos en España? Porque queremos incitar nuevamente lo que fue Soriano como marca tradicional, histórica española en su momento. Pero después dice por Italia, si quería... Muy buena pregunta. Nos fuimos a Italia por diseño, nos fuimos a Italia por legado, nos fuimos a Italia por tema de precios. Porque el producto italiano, el Made in Italy, tiene un valor de lujo que no lo tiene nadie. Entonces, cuando tú fabricas algo de alta gama de lujo, puedes cobrar mucho más. Producir menos, cobrar más. Entonces, es casi imposible competir hoy con Honda, Kawasaki, Suzuki, todas las marcas japonesas que están aquí. O Ducati, Motoguchi, por decir nombres de empresas que ya están establecidas, que tienen su categoría y tienen su línea de producción en muchos países. Entonces, fue más bien una decisión económica, financiera. Esta moto que nosotros tenemos en el mercado cuesta entre 45.000 a 65.000 pavos. O sea, no es una moto tan asequible. Es una moto que tienes que decidir entre comprarte un coche o comprarte una moto. Entonces, el Made in Italy tiene mejor peso en ese sentido. Esquire escribe sobre nosotros y nos bautizan como el Tesla de las motos. Estuve muy agradecido, obviamente, pero yo pensé un momento y dije, hombre, que nosotros fabricábamos coches antes de Tesla. ¿Por qué Tesla no es el Soriano de los coches? Y se lo dije al periodista, y el periodista se rió también. Así como se ha reído vuestro profesor aquí. Oye, sí, pero Tesla, hombre. Hoy en día, Tesla, el valor empresarial de Tesla es el mismo de las cinco empresas más grandes automovilísticas del mundo. Le tomó 13 años a Elon Musk llegar ahí. La valorización de mi empresa en este momento está entre medio billón, 500.000 millones de euros, si yo decido vender mi empresa. Me ha tomado cinco años construirla. La pregunta es, ¿la quiero vender? ¿La venderías tú? ¿Por qué no? ¿Por qué es mi llegado? Porque lleva mi familia, lleva el nombre de mi familia, lleva el orgullo de familia. O sea, esto es otra cosa. Y estamos recién, recién en el momento clave. ¿Qué porcentaje dije antes que conduce en España? 3% del 50% que conduce la población española. Estamos al principio de... Estos son los mercados. ¿Cuántos países hay en la Unión Europea? Dios, Dios. ¿Cómo estamos estudiando hoy en día? En mis tiempos nos daban como una regla. Yo no sé hoy en día. ¿Cuántos países europeos hay en la Unión Europea? 29. 29, casi. 29 países europeos. 29 mercados posibles que están todos unidos bajo una sola moneda en común, que es el euro. Hay mercados. Hay mercados. Hay oportunidades. Esto es lo que he construido en los últimos 10 años, bajo el nombre de la marca Soriano. Empezamos en Estados Unidos. Nace el grupo Soriano, Soriano Motori. Las marcas que heredamos, que heredé en su momento, la de los coches, la de las motos y la de los scooters. Esto es lo que hemos diseñado, esto fue lo que diseñamos. Hoy en día tenemos Sofía de Robots, no sé si la habéis conocido, en inteligencia artificial. Tenemos los bancos Merrill Lynch y Goldman Sachs como socios nuestros. Tenemos una empresa de telecomunicaciones en Italia. Telefonía y plataformas de contenido tipo Netflix. Donde hacemos producción de cine. Tenemos una revista de moda. Y todo esto es lo que le llamamos en inglés cross-pollination. ¿Entendéis la palabra? Cómo crear empresas o un hilo de empresa, un tejido de empresas que se complementen una con la otra. Y de ahí nace esta valorización que os estaba diciendo. ¿Fueron creadas por ustedes o fueron fusiones, alianzas, por mí? Todo de cerca. Estas son todas las empresas que he creado en los últimos 10 años. Yo, cuando tenía 18 años en la facultad, empezaba... Empezamos con el concepto de VoIP, Voice over IP. Lo que hoy utilizáis es Zoom, Google Meets, Microsoft Teams. Pues digamos que yo fui uno de los primeros que estuve involucrado en ese proceso de comunicaciones, telecomunicaciones, redes. Y trabajaba... Yo creo que era una habitación 4x4 con dos tíos. Y teníamos cables por todos lados. Y nos movíamos como podíamos. Y hacíamos las ventas. Nosotros vendíamos unas cajitas que habíamos creado, que es lo que le llamábamos VoIP, que se conectaba a tu cable, el cable box. Y le decíamos a la gente, mira, que ahora puedes hacer llamadas en cualquier lado del mundo, completamente gratuito. ¿Y sabes cómo me miraba la gente? ¿Qué estás diciendo tú? Es que no había comunicación, no había internet. Entonces estábamos pasados al teléfono con el cable, la conexión dura. Luego nace en 1996, fue cuando tuve mi primer móvil. Yo no sé cómo. Pero ahí es cuando nace el móvil, que fue el Nokia. Entonces uno andaba con su Nokia, que no podíamos hacer texting ni nada porque tomaba casi 5 horas para mandar un hello. Pero es imposible. Hoy en día, el dispositivo que tenéis enfrente de este teléfono es un ordenador. Podéis hacer tantas cosas. Y todo eso ha surgido en menos de 20 años. Entonces, las oportunidades siempre existen. Si vemos los problemas y creamos las soluciones. De ahí nace la emprenditoría. Preguntas. Inquietudes. Controversias. ¡Puf! Me sale. Dime. ¿Qué estudiaste? Buena pregunta. Estudié en la facultad. Empecé con literatura. Yo hablo 7 lenguas. Estudié matemática. Y luego quería estudiar medicina, pero al final dije, me voy por los negocios. Entonces tengo una maestría en gestión empresarial. Siempre en Nueva York, donde he crecido, no soy yo. Preguntas, ¿no? Venga. Sí. Lo que ha dicho antes de la polimización, es lo que viene a ser prácticamente utilizar todas las empresas del grupo. Para que se retroalimente unas de otras. Por ejemplo, la revista de moda, la publicidad a las motos. En el intercicial, te la llevas para las... O sea, me refiero, ¿sabes a tus perfiles para...? Absolutamente. Cross-pollination. Porque, ¿qué pasa? Que hoy, cuando tú quieres... Aquí está mi representante en la agencia de comunicación. Que si digo algo equivocado me va a decir que no lo diga. Pero yo soy muy correcto políticamente. Entonces no hay ningún problema. Eso cuesta un pastón hoy en día. Santiago, ¿cuánto cuesta una comunicación para una empresa en promedio? Os presento a Santiago que lleva toda la comunicación para nosotros en España. 50.000 euros al mes. Para que alguien escriba y alguien hable de ti. Sea por revista, periódicos digitales, redes sociales... Esa es mucha pasta, tío. O sea, ¿quién tiene esa pasta para promover un producto que sea aceptado culturalmente? ¿Me entiendes? Cuesta mucho. Entonces es mejor crearlo y cómo retroalimentar todo lo que estoy haciendo. En las redes de telecomunicaciones con lo que es telefonía. En Italia nosotros brindamos el servicio telefónico. Somos una de las empresas más baratas en Europa. Creo que cobramos ahora 120 euros al año con data ilimitada para toda Italia. Yo, por decirles, en Estados Unidos pago 200 dólares mensuales para tener este tipo de plan. Los teléfonos que cada dos años tenéis que cambiar porque lo tenéis que actualizar y lo sé que lo estáis haciendo porque eso es lo de hoy. En su tiempo era un contrato de un año con una agencia de telecomunicaciones, una empresa de teleconexiones. Ahora te dan dos años de contrato. Te dicen, el teléfono es gratis, pero el contrato es de dos años. Entonces terminas pagando por el teléfono tú en dos años, que luego lo vas a cambiar igual porque ya no te va a molar en dos años el mismo teléfono, no sé, por alguna razón. Pero ese es, ese dispositivo que tenéis aquí, ha sido culturalmente aceptado en todo el mundo. Ahora lo que queréis utilizar un Apple, un Samsung, lo que sea, ya es cuestión tuya, ¿no? Cada quien tiene su gusto. ¿Alguna cosilla más? ¿Cómo usaste los contactos que dejó el legado de tu familia para el éxito en tus empresas? Y dentro de la empresa en general, ¿qué porcentaje del éxito crees que depende del contacto? ¿Cómo yo he utilizado estos contactos? No diría utilizarlos. ¿Cómo los he nutrido? ¿Cómo los he cultivado? Porque el amigo de mi padre o el amigo de mi abuelo no quiere decir que va a ser el amigo mío. Pero su hijo, su nieto, sí. Entonces, cuestión de nutrir. ¿Cómo vosotros hacéis para conectar y ser amigos? Y realmente construir y nutrir lo que sería en los próximos 10, 20 años. Porque lo que tenéis aquí, en este momento, es vuestro futuro. Estos son los primeros círculos profesionales que nosotros construimos en la vida. Y eso es algo que el profesor aquí te lo podría decir. Tus colegas de la facultad siguen siendo tus amigos. Y los amigos del barrio siguen siendo tus amigos. Y los colegas que tuvimos en el jardín de infantes. ¿Cuántos de vosotros estáis conectados todavía con estos tíos? Estos son tus amigos. Entonces, esto es algo constante que no cambia. ¿Ok? ¿Qué yo tengo en contra de la tecnología hoy en día? Que la comunicación es todo a través de eso. Yo no sé cómo os comunicáis entre vosotros. Si es vía SMS, vía Instagram o TikTok. Como la gente se quiera comunicar hoy en día. O sea, en mis tiempos, pedirle el teléfono a alguien, te lo escribían en la servilleta. Y si ya le gustabas, hasta un besito le ponías. Y cogerse el papelito, eso yo lo ponía así en el bolsillo y quedabas, pues, muy bien. Hoy en día, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuántos seguidores tienes? Eso para mí es todo extraño. Queda en mi mundo. Pero, ¿cómo conectáis y cómo manejáis esas conexiones? Lo que estáis haciendo hoy es el futuro de vuestros intereses profesionales y cómo queréis crecer. Eso es importante. ¿Un par de preguntas más? Te he respondido otro. Sí, y tenía otra pregunta que, dentro de una empresa en general, ¿qué porcentaje del éxito crees que depende de los contactos? Te la voy a responder un poco medio romántico esta pregunta, porque a mí me han dicho, ¿cuál es? ¿Por qué te crees que eres exitoso, Marco? ¿Puede ser financieramente, económicamente? ¿O te podría dar la respuesta? Yo creo que si mi esposo estuviese aquí, me encantaría. Nada es éxito si no puedes tú compartirlo con nadie. Entonces, eso puede ser, pueden ser tus padres, pueden ser tu mujer, tu marido, pueden ser tus hijos, pueden ser tus amigos. Entonces, el éxito depende de eso. No hay un porcentaje. Depende de realmente cómo tú quieras considerar éxito y compartirlo, porque si no, no tiene valor. Y eso lo he aprendido de mí. 45 años de vida que te ha gustado mucho. ¿Pregúntale, señor? ¿Hay alguna posibilidad de poder hacer las prácticas en tu empresa de moto? Sí, nosotros ya cada año ofrecemos tres plazas de pasantías, por un periodo de un programa de 12 a 14 semanas, donde podéis trabajar en los talleres de ingeniería, de diseño y de fabricación de todo lo que estamos haciendo en este momento. Es algo que se hace por internet, creo que está la facultad conectada con nosotros en este momento, a través de Elena aquí, y podéis mandar la información que necesitamos. Vendríais a Italia. Nosotros estamos en Monza, que es a 20 kilómetros de Milán, al lado del circuito de Monza, que es conocido por la Fórmula 1 y MotoGP en su tiempo, además. Entonces, os invito a, absolutamente, a postularse a estas oportunidades, porque son oportunidades muy bonitas. Pues si es la última pregunta, pues os habrá otra. Sí, es que, a ver, la ingeniería detrás de la moto, ¿es algún ingeniero o alguien conocido, o es una empresa que trabaja en conjunto? No, no, todo es internalizado, trabajamos en colaboración con otras empresas. O sea, los milaginos, o sea, tú no eres de ingeniero. No, no, pero me he convertido en uno, ¿eh? Bueno, te creas. Sí, sí. Qué gracioso. Yo para ser líder de una empresa como esta tienes que entender un poco de todo. Tampoco que me mola estar ahí haciendo cableados y todo este rollo. No, no, no tienes. Pero, sí, el input siempre, el final es siempre mío. Trabajamos con uno de los ingenieros, son dos. Uno se llama, son señores mayores, 65, 70 años cada uno. Uno se llama César Briosky, que fue uno de los primeros ingenieros de Ducati, que se vino a trabajar con nosotros. Y el otro es Mauro Garibaldi, que trabajó con Tesla durante el tiempo que estuvieron penetrando a Europa. Son los dos top engineers que tenemos nosotros. Pero ahí tenemos... Y el diseño es sagato, ¿no? Sí. No. No, el diseño es todo, señor. ¿Y lo que he dicho? Jaguar. Sí, pero bueno. Jaguar es el modelo. Ah, muy bien. Jaguar es jaguar. Sí. A ver, algo de la marca, algo de la tradición nuestra. A ver, de los que sepan. Soriano es una raza de gatos. El gato soriano, si lo conocéis. Entonces, he mantenido la marca constante con los nombres felinos. En su época, la marca Soriano tuvo la Soriano Tigre, la Soriano Puma, la Soriano Lince, la Soriano Ascensi, y ahora la Soriano Jaguar. En italiano, pues, que renace en Italia. Es todo cuestión de jugar un poco con estrategias de marketing. ¿Otra pregunta? ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere fundar una empresa como la tuya? ¿Qué consejo yo le daría a la gente que fundó mi empresa? No, que quiere fundar una empresa como la tuya. ¿Tú quieres hacer algo igual? Muy bien. Te daría, te daría el ejemplo de, creo que lo que lo había puesto aquí. Tres palabras. Escribe tus ideas, toma acción, o sea, no te quedes con las ideas, toma acción y mantén la perseverancia. No te des por vencido. Porque te va a tocar, te va a tocar que más del 90% de las personas, por naturaleza humana, son negativos. Te va a decir, ¿qué haces? Estás estudiando, vas a ser ingeniero, vete a buscar un trabajo, un curro con una empresa que esté bien y no te tengas que preocupar. Y ahí nace el problema. Lo que quieres ser emprendedor, deja detrás las matices tradicionales, inventamos, cambiamos, mejoramos. Ese es mi consejo para ti. Y con esto os dejo y yo agradezco por tenerme aquí como huésped vuestro. Gracias. Gracias.